Hola, buenas, bienvenidos a el Seminario de Marketing para Artistas. Primero quiero agradecer a la Universidad de Palermo, yo soy docente de la Universidad de Palermo, por esta oportunidad también de poder reflexionar un poco de este tema de marketing para los artistas. Ahí, esperen un segundito que voy a compartir un PDF que armé. Un segundito, acá está. Bienvenidos al taller, pónganme ahí un poquito en el chat sus nombres y de qué países son, así nos vamos conociendo. Voy a hacer primero una introducción para que conozcan quién soy y después voy a hacer un par de preguntas y me gustaría también que ustedes se animen a preguntar dudas que tienen. Así que después, más adelante, voy a leer en el chat las dudas que tengo. Bueno, yo soy Verónica Alegres, soy básicamente artista, hago de todo un poco como artista, soy actriz, conductora, productora, creadora de contenidos, coach de actores, analista de marketing y docente de la Universidad de Palermo. Por eso estoy acá. Bueno, ¿qué estudié? Estudié la licenciatura en actuación, que sería teatro. La mayoría de los actores no estudian esta licenciatura, pero bueno, a mí me gusta mucho la actuación, así que la estudié en la Universidad Nacional del Arte. Y después, como me gusta mucho el marketing, realicé un posgrado en marketing en la USEMA, y también estudié actuación y filmación en la New York Film Academy, que fue una hermosa oportunidad. Bueno, acá están mis redes. Tengo varias redes. O sea, esto también vamos a explicar un poco. Yo tengo muchos proyectos, y al principio, cuando comencé con esto del Instagram y demás, no sabía cómo hacer, porque había proyectos que tenían que ver con el arte, y otros proyectos que eran por ahí de programas y demás, entonces me asesoré con una especialista en marketing, y ella me dijo que divida mis Instagram según mis proyectos. Hay gente que por ahí pone todo en un mismo Instagram, y otros que hacemos como una división. Tengo acá el de Beri Alegre, que después yo le voy a mostrar un video de ahí, para hacer como un ejemplo de lo que es orgánico. Y después tengo este de Beri Alegre Coach Actoral, que es más la parte de coaching. Y por otro lado, también tengo mi agencia de comunicación y marketing, que se llama Very Big Marketing, donde ahí hacemos asesoramiento de marketing, obviamente de todo tipo, y nos especializamos más que nada en artistas. Bueno, acá voy a ir con una frase de Mirta Legrán, no sé si conocen a Mirta Legrán, pónganme ahí en el chat, a ver si conocen a Mirta Legrán. Mirta Legrán es una artista argentina con muchísima trayectoria, y ella tiene una frase, y yo lo que hice fue reversionar la frase de ella, que es la siguiente, Como te ven, te tratan, y si tenés seguidores, te contratan. Y esto lo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los productores de teatro, de cine, de música, de todo tipo, hoy en día, para seleccionar a un artista, además obviamente de fijarse su calidad como artista, su producto, su arte, qué es lo que hace, también investigan sus redes sociales. Y cuando investigan sus redes sociales, investigan todo. O sea, los posteos, los seguidores, si los seguidores son orgánicos, si no son orgánicos. Orgánicos, ¿qué significa? Significa que son seguidores reales, no que están comprados. Hay mucha gente que compra seguidores, pero lamentablemente eso no está bueno, inclusive Instagram te puede hasta llegar a cerrar las cuentas. Voy a leer un poquito acá en el chat. Hay gente de Ecuador, muy bien. De Capital, de Cava. Bien, ya Dess dice que conoce a Mirta. Muy bien, bien ahí. Bueno, voy a dar un ejemplo, porque me gusta dar con ejemplos, y también voy a dar dos ejemplos de dos artistas que estuve investigando para hoy. Lo que es un video orgánico. Un video orgánico sería como un video que uno realiza con el contenido real de lo que tiene. Es decir, que no está con procedidores, o un montonazo de detalles. Y acá voy a mostrar, esperen un segundo, voy a dejar de compartir un segundo. Dejo de compartir para poner acá un video, en realidad no un video. Esperen un poquito. Ahí está. Voy a compartir otra vez. Vuelvo para acá. Ahí va. Les voy a compartir mi Instagram. Este es el que tengo como artista, porque tengo varios. Bueno, acá tengo una bio, que esto también es importante que ustedes escriban algo acá, que cuenten quiénes son. Acá, por ejemplo, tengo un link tree, donde hay links a varias cosas. Tengo un hashtag personalizado. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero quería mostrarles un video orgánico. Esperen que lo vamos a buscar acá, entre todos. Yo tengo acá, ustedes pueden fijarse, 2.543 seguidores. Y uno de mis videos, que es este, tiene 11.000, acá lo pueden ver, 11.000 vistas. O sea que superó la cantidad de seguidores que yo tengo. Voy a poner un pedacito de este video. Este video tiene que ver con justo que fue el momento de que Argentina ganó la Copa Mundial. Entonces a mí se me ocurrió armar un video, utilicé algunos hashtags, y bueno, aproveché justo la situation, lo que sería en este momento que se llama tendencia, la trend, cuáles son los temas que están en tendencia, y armé este video. Que voy a mostrar un pedacito nomás. Bueno, este video está grabado en vivo, en una de las veces que ganamos uno de los partidos, salí a la calle, bueno, y mostré ahí con la cámara. ¿Sí? Miren un poquito que vamos a seguir con esto. Ay, se está cargando. Perfecto. Ese es el ejemplo de video orgánico. Y ahora voy con marketing. Perdón que empezamos de cero. ¿Qué es el marketing? Entonces busqué una explicación de lo que es el marketing. Porque todo el mundo habla de marketing. Marketing. Yo sé de marketing, vos sé de marketing. Pero bueno, vamos a ir parte por parte. marketing es un proceso de exploración, creación y entrega de valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo en términos de bienes y servicios. ¿Sí? Vamos a ir por parte. Exploración. ¿Qué significa? Que voy a tener que investigar. Sí, otra no me queda. Hay que investigar y hay que dedicarle tiempo. Creación. Ustedes son artistas. Entonces esta parte de creación ya la tienen. Entrega de valor. Tienen que definir cuál es el valor de su arte. Pero no valor en cuanto a algo monetario, sino en cuanto a valores. ¿Qué valores deja su arte para la sociedad? ¿Qué mensaje quieren dejar? ¿Sí? Bueno, después dice satisfacer la necesidad de un mercado objetivo. Nosotros en marketing siempre estamos analizando los mercados y analizamos las tendencias. para invitar a este seminario de marketing para artistas subí a todas mis redes sociales digamos invitaciones y en una de las redes lo que puse fue lo siguiente. Lo cual digamos me siento como muy identificada porque a mí también como artista me pasa. Si vos sos un artista latino o sea que naciste en Latinoamérica vas a tener que trabajar muy duro para ser visibilizado. Si además sos mujer vas a tener que trabajar más. Y si además sos argentino más todavía. Esto no es para que se sientan mal sino simplemente es para perdón lo voy a poner en presentación que es más lindo. sino es para que pisen el planeta Tierra y a partir de ahí ponerse objetivos personales. Acá lo que agregué fue con una visión de rentabilidad a corto o largo plazo. Eso es uno de los puntos que también vamos a ver por qué. Porque el arte que yo vengo a ofrecer al planeta Tierra tiene que ser rentable porque como artistas tenemos que vivir de nuestro arte. Y eso es algo que es un objetivo personal. Esto no te lo enseña nadie. Es un objetivo personal que ustedes tienen que tener como artistas. Bueno, no sé. Empezaré cobrando esto y después esto y después subiré. Empezaré con canje. No recibiré dinero pero capaz que ropa o no sé o alguna como se dice y poder comer en un restaurante por un canje. Bueno, comenzaré con eso pero en algún momento todo eso va a pasar a que yo pueda tener un ingreso y poder vivir. Ese es un objetivo que se lo tienen que poner en claro. Y ese objetivo tiene que ver con el marketing. Porque la idea del marketing es que ustedes logren ser visibilizados como artista. Si un artista no es visibilizado no va a poder vender sus productos y si no vende sus productos o su arte no va a poder llegar a fin de mes y entonces va a llegar todo un tema de frustración y demás y por ahí tienen que ver más que nada con que ustedes tienen que pensar en ustedes mismos como artistas como si fueran una marca. Ustedes tienen que pensar que son Coca-Cola. Coca-Cola es una de las empresas que más invierte en marketing. El 10% de sus ingresos o más es dedicado a marketing a campañas y demás y es la número uno en marketing. Entonces ustedes sí o sí si quieren vivir de su arte tienen que dedicarle tiempo al marketing. Voy a dejar de compartir para poner a punto otra cosa que tengo acá. que tiene que ver con dos artistas que seleccioné para hablar de ellos hoy que estuve investigando porque me parece que también está bueno poder inspirarnos con artistas en este caso elegí para este año dos artistas argentinos bueno ya igual yo muestro la foto y ya este es el Instagram de la agencia yo muestro la foto y ustedes ya saben quién es ¿no? o sea iba a ser como un juego de bueno a ver este este es un músico que a ver de dónde es que es de me parece que es de Morón pero bueno quiero compartir acá voy a cliquear y va a empezar un video donde está Visa Rap un artista increíble que ahora es internacional y demás como para que escuchen lo que él habla de marketing porque Visa Rap estudió marketing ¿sí? vamos a escuchar el video y después voy a decir unas cositas de ahí de Visa si haces algo que te gusta nunca lo dejes porque te tiene que acompañar toda tu vida la música te va a acompañar toda tu vida yo te recomendaría que estudies marketing porque en el peor de los casos te va a ayudar en tu música o sea porque hay que saber comunicar tu cosa promocionar tu música o sea yo y eso me hizo me hizo flashear y me dio el mensaje de como increíble como vos podés seguir haciendo lo que a más y dedicarte a otra cosa que quizás me podía llegar a generar ingresos y poder vivir no sé después bueno terminó siendo todo lo contrario como que el marketing terminó acompañando lo que es la la música ahí bien ese es un pedacito digamos un extracto de una entrevista que le hacen que está acá Filo News la pueden ver entera en el canal de YouTube en este caso yo lo que hice fue colocar un extracto en mi Instagram en el de Very Big Marketing bueno y voy a leer un poquito este mini brief de Visa Rap y después voy a explicar la estrategia de marketing de Visa Rap que es un chico muy pero pero muy muy inteligente bueno el bueno Visa Rap es Beat Song Rap Promotion ya el tema del nombre está todo súper súper pensado él es DJ compositor creador de contenido audiovisual productor e influencer todo lo que toca se convierte en hit fue nominado a los premios Grammys latinos en el 21 y 22 y bueno es un personaje gamer no voy a leer todo simplemente algunas cositas que me parecen interesantes bueno ¿cómo comenzó Visa Rap? quizás algunos de ustedes conocen la historia y otros no conocen la historia él comenzó en el 2017 le gustaba mucho ir a las batallas de freestyle y bueno y él había estudiado en un colegio secundario con especialidad de audiovisual entonces sabía editar lo que hacía era editar esa batalla de freestyle y la subía a su canal de YouTube así empezó a tener seguidores ¿sí? hoy su canal de YouTube hasta donde yo hice esta investigación que fue hace siete días tiene 19.8 millones de suscriptores y tiene 81 videos en el 2018 lanza la Visa Rap Freestyle Session junto a freestylers argentinos como Trueno Sonny Rodrigo en el 2019 sacó su primera Visa Rap Music Session con el artista argentino Bobby y otros artistas más ¿qué más tenemos para acá? ah estos ramos no me acordaba la localidad hay algo muy particular él tiene un estilo propio y además es muy fiel a sí mismo el estudio de grabación lo tiene en su propia casa que es en Ramos Mejía en el Gran Buenos Aires en el Conurbano como le decimos nosotros y le han ofrecido cambiar de lugar de su estudio porque imagínense que ahora tiene dinero o sea se puede tranquilamente no sé alquilar en otro lugar o comprar pero dice que no quiere cambiar de lugar porque es algo más orgánico para él y para que los artistas sientan la vibra del barrio hay anécdotas muy interesantes porque digamos han ido artistas súper internacionales hasta Ramos Mejía como por ejemplo Shakira y hay artistas que se han perdido con la dirección y demás y se han ido a otros barrios pero bueno él tiene eso como que es un chico muy de barrio y en una entrevista dice estamos en la era de los productores musicales porque lo que hizo además Visarrap de muchas cosas que él realizó fue la mayoría fue que por lo menos en Argentina y te diría que en toda Latinoamérica la mayoría de los productores musicales no son conocidos solamente eso pasa en Estados Unidos y él lo que hizo fue hacerse conocido a partir de que ahora lo vamos a ver dentro de su estrategia de marketing de hacer colaboraciones con otros artistas él aparece en los videos aparece uno o dos planos aparece él y bueno y ha logrado digamos esto de ser internacional ahora vamos a ir a su estrategia de marketing parece que me voy a fijar el timing ahí voy perfecto bueno ¿qué estrategia de de marketing utilizó? ah perdón primero voy a hablarte de la visibilidad ¿cómo hizo Visarrap para hacerse visible? ¿cómo hizo como un artista latinoamericano argentino y demás para hacerse visible? hizo un trabajo de hormiga ¿qué significa esto? él armó su comunidad ¿cuándo armó la comunidad? bueno cuando abrió su canal de YouTube en el año 2017 cuando no lo seguía nadie y pensó bueno ¿qué pongo en mi canal de YouTube? voy a poner estas batallas de freestyle y claro por supuesto que la mayoría de los chicos de freestyle querían verse en los videos les parecía aparte eran videos muy cómicos después fíjense si los encuentran en YouTube querían verse ahí y demás y estaba este chico de Ramos Mejía que los editaba entonces bueno era todo redondo todo el mundo miraba los videos porque eran divertidos y porque además aparecían ellos y a partir de ahí de tener seguidores en su canal de YouTube esto le generó confianza en sí mismo esto es otra cosa que también la habla la próxima artista que también investigué que es María Becerra una artista argentina el tema de la confianza este tema de tener muchos seguidores con esta batalla de freestyle que él editaba le hizo a él generar confianza y animarse a hacer nuevos desafíos ¿no? si nosotros analizamos ¿cuál era su nuevo desafío? su nuevo desafío era dejar de hacer estos videos de batallas de freestyle y ser un productor musical y miren y miren a dónde llegó ahora si nosotros hacemos el análisis él comenzó en el 2017 hoy estamos en el año 2023 ya pasaron siete años de sus comienzos de YouTuber podríamos decir y trabajó 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 estudió por supuesto estudió marketing en la universidad pero tuvo que dejar la universidad debido a su éxito musical no pudo terminar su carrera pero obviamente todos los conocimientos que tiene de marketing los tiene gracias a su paso por la universidad y me imagino que también seguirá investigando de marketing o tendrá una agencia de marketing especializada para poder asesorarlo bueno entonces estudió marketing ¿qué más hizo? armó su comunidad ¿cómo armó su comunidad? con su canal de YouTube tercero él tiene una identidad y un look muy particular siempre está con gorrita con anteojos no quiere que lo reconozcan eso genera curiosidad y eso es otro de los puntos que después más adelante vamos a hablar que tiene que ver con la identidad y con el look como artistas que también es un punto digamos importante quizás no para que cambien para que piensen un look ahora pero sí como para que lo vayan armando en su cabeza ¿qué quieren hacer? ¿cómo quieren mostrarse? bueno otra de las características también de Bizarrap es lo que se llama hoy en día marketing de relaciones públicas él ya desde sus comienzos en el año 2017 tenía muchas relaciones públicas con los chicos de freestyle y eran los que lo seguían en su canal de YouTube después cuando él comenzó con el tema de ser productor musical realizó muchas colaboraciones con artistas argentinos y después saltó a ser artistas internacionales que vienen hasta Ramos Mejía para grabar con él lo interesante es que algunas de esas colaboraciones artísticas han generado varias polémicas por las letras y voy a nombrar a dos que seguro que ya los han escuchado uno es la de Residente que ahí le está dando con un palo a otro artista y la otra es la de Shakira que le está dando con un palo a su ex lo interesante bueno todo esto tuvo muchísimo éxito la canción por ejemplo con Shakira rompió cuatro récords Guinness de 100 millones de vistas en tan solo 24 horas la verdad se me pone la piel de gallina y con un artista argentino de Ramos Mejía que graba en su propio estudio en su casa haya llegado hasta hasta donde llegó bueno sigamos hablando de marketing medios de comunicación Bizarrap tiene una personalidad muy especial para llamarlo de alguna manera él no va a cualquier lugar a realizar una entrevista como sabe de marketing él selecciona muy bien los medios a los cuales va a ir a realizar una entrevista por ejemplo bueno en este caso es una entrevista con la gente de Filo News porque sabe que sus seguidores pueden llegar a ver este programa siempre piensa en sus seguidores después estuvo también dos veces en el programa de la resistencia con David Broncano en España un programa totalmente disruptivo o sea que él elige el target elige a dónde se va a sentar para hablar de su vida o sea programas por ahí más de YouTube o de Twitch de nuevas plataformas bueno ¿qué más? tenemos un montón de cosas con Bizarrap él hizo también hace acciones de marketing ingeniosas así como él genera curiosidad con su con su físico con su imagen porque digamos no deja que se le vean los ojos y la mitad de la facción de la cara también genera curiosidad en sus acciones de nuevos repertorios que va a ingresar siempre digamos como que deja todo en suspenso no cuenta con qué artista está trabajando por ahí tira alguna cosita pero muy este muy poquita es como que le gusta generar ese ese suspenso un analista de marketing este muy divertido lo compara a él con Batman porque dice aparece y desaparece aparece con un producto la repega y después desaparece o sea como que se encierra ahí a producir es un poco también la personalidad que tiene bueno y último punto de Bizarrap es el tema del merchandising él este al principio ha mandado hacer unos gorros y después también tenía un álbum con figuritas las figuritas eran los artistas con los que él había trabajado todo este 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 paquete de merchandising lo hacía él para regalárselo a los periodistas cuando iban las entrevistas o a sus fans seguidores o algún este amigo compañero pero era algo como muy reducido ese ese merchandising eso fue al principio ahora ya en su tienda oficial de Bizarrap ya vende su merchandising pero bueno vende las las gorras las remeras los buzos el álbum no lo vende o sea que digamos todavía hay productos como llamarlo como de elite que no se consiguen capaz que lo del álbum lo va a hacer más adelante no sé cuál será su estrategia hoy en día bueno y esto por un lado me parece que es muy interesante que investiguen a Bizarrap porque la verdad que ha crecido muchísimo y para mí que va a seguir creciendo todavía bueno y ahora también para para inspirarnos he elegido a otra artista ella es María Becerra que ella también es de Argentina me parece que es de Quilmes no lo noté ahí bueno su apodo le dicen la nena eso eso también es importante para para el marketing aprender a diferenciarse y que la gente te reconozca te reconozca por un apodo en el caso de María Becerra es la nena bueno es una historia también un poco similar la de María Becerra a Bizarrap con el tema de redes con el tema de cómo armó su comunidad voy a leer un poquito esto así como resumido para para aquellos que no la conocen que sepan quién es es una cantante compositora y es youtuber argentina yo le agregaría que también es actriz porque en sus comienzos sus videos cuando hacía para youtube o sea actuaba según Billboard Becerra ha sido caracterizada como una voz líder en el movimiento pop urbano de Argentina hoy ya es una artista internacional bueno cómo comenzó porque esto es interesante y para esto estamos realizando toda esta charla y esta investigación y más que nada es para inspirarlos a ustedes a que comienzan a que comiencen hoy desde cero como estos artistas que en un momento comenzaron desde cero armar su canal de youtube en este caso María Becerra comenzó en facebook ¿sí? que era lo que hacía ella era subía videos de entretenimiento ¿sí? de todo tipo a ver ¿qué subía? subía porque a veces también eso nos preguntamos ¿no? los artistas uy este sí yo soy artista pero no sé qué contenido subir me da vergüenza o la verdad que todavía no sé mucho de la cámara no sé de dulces bueno a ver vamos con María Becerra ¿ella qué subía? subía challenge subía se filmaba ella cantando subía tutoriales de baile subía se filmaba cocinando se filmaba jugando al fútbol bueno hacía todo un poco como que creo que como artista iba buscaba 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 siempre todo el tiempo tendencias perdón por la computadora pero me aparece esa cosa ahí de contar bueno subía videos todo el tiempo ¿qué pasó? en un momento subió un video depilándose el bigote ese video se hizo viral esto fue en su en su facebook y a partir de ese video viral eso eso le dio valor a ella para abrir su canal de youtube entonces abrió su canal de youtube y siguió filmando y subiendo videos como ella iba a castings también subía los videos de los castings que hacía que pasó abrió su canal de youtube filmó 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 recibió varios premios y lo que logró fue protagonizar una obra de teatro ¿no? bueno acá fue nombrada como una de las 10 youtubers más influentes de argentina bueno acá pusimos ah porque ella tiene bueno esto también es una estrategia de marketing ¿no? actualmente tiene dos canales de youtube ¿por qué? ¿qué pasa? ella tenía un canal de youtube espérate que me voy a fijar el tiempo ella tenía un canal de youtube donde subía todas estas cosas digamos como de entretenimiento y demás llegó un momento en que gracias a que tenía muchísimos seguidores se le empezaron a abrir puertas y demás y decidió dedicarse más que nada al campo hacer una carrera musical y se ve que le asesoraron abrir otro canal de youtube ¿no? o sea tiene dos canales de youtube uno con diferentes contenidos con estas cosas de entretenimiento y demás y el otro con música ¿no? o sea ya ahí como artista miren la cantidad de seguidores que tiene 3 millones 0.3 en el de diferente contenido y 4.17 en el de música ¿sí? bueno en Instagram tiene ni que hablar 12 millones de seguidores este bueno esto también puse que ha logrado obtener sus fans en varios rubros y hoy ya es una celebrity ¿no? bueno ¿qué más podemos decir de de María Becerra una frase que dijo en una entrevista esto también es algo que les recomiendo que hagan digamos busquen referente referentes en su arte busquen personas artistas que los inspiran e investiguen lo o sea lean sus entrevistas escuchen sus entrevistas miren sus entrevistas investíguenlo porque todo eso es información ¿sí? más que nada como como un punto de partida y para que ustedes se inspiren a trasladar esas cosas a su arte bueno ella en una entrevista dice estamos en la época del orgánico la gente no quiere que le vendas nada guionado o sea la tiene súper clara bueno yo estuve viendo todos sus videos algunos videos de sus comienzos están en su canal de YouTube está por ejemplo no está en su canal de YouTube pero sí lo pueden encontrar el video de ella depilándose el bigote que es muy divertido se los recomiendo y ahora vamos a analizar cuál es la estrategia de marketing de María Becer primero ella lo que lo que hizo al igual podríamos decir que el caso de Bizarrap es que armó su comunidad ¿no? y cómo armó su comunidad bueno subiendo videos y subió videos en lo que en ese momento tenía a mano que era su Facebook si ustedes analizan un poco todos los videos de María Becerra sobre todo los del canal de entretenimiento digamos ya desde chica lo que se puede ver en ella es que tenía mucho compromiso mucha responsabilidad y mucho respeto por su audiencia ¿no? en los videos ella mira a cámara y dice perdón que ayer no subí un video porque resulta que me pasó esto esto y esto y no pude subir no tenía wifi o sea se comunica con su audiencia desde un lugar muy genuino y muy responsable a la vez porque se había comprometido con su audiencia a subir no sé dos videos por semana y no había podido por temas X entonces daba la cara miraba a cámara y contaba lo que le había pasado ¿no? eso la verdad que es algo muy bello de un artista también poder comunicarse face to face con la audiencia y cuando se genera ese compromiso yo te dije que te iba a subir un video por semana bueno ahora no puedo disculpame me pasó tal cosa ¿no? o sea eso también ¿no? me comprometo con la audiencia porque la audiencia está del otro lado esperando mi video bueno perfecto ahora capaz que no sé digo voy a hacer voy a subir cinco videos por semana y no me alcanza el tiempo entonces es mejor siempre ponerse metas posibles decir no voy a subir un video cada 15 días o un video por mes empiezo por un video por mes bueno listo un video por mes y después más videos y más videos también ella en varios momentos se habla a cámara y dice que el mismo público le decía bueno mirá que el sonido no está bueno que la luz no está buena que esto no está bueno y ella iba corrigiendo todos esos errores con el público ¿qué significa esto? que lo más probable es que cuando ustedes comiencen a hacer sus videos para las redes lo más probable es que sus videos no tengan una calidad de sonido una calidad de luz o de contenido o de lo que sea pero no importa los tienen que subir igual ¿por qué? porque uno aprende haciendo es imposible que uno aprenda algo sin hacerlo sin pasar por la equivocación entonces tienen que pasar por la equivocación tienen que animarse a subir videos a sus redes sociales ¿sí? porque eso les va a hacer crecer ustedes van a aprender después bueno ¿dónde pongo la cámara? ¿dónde pongo la luz? me conviene filmar de día uy sí de día hay mejor luz me conviene empezar a filmar adentro de mi casa por un tema de que el sonido es mejor porque si voy a exteriores tengo que tener un micrófono y además tengo que cuidar que no me roben el celular bueno entonces digo empiecen con eso empiecen con lo que tienen bueno ¿tienen un celular? bueno pónganse el celular y digan bueno a ver de acá un momento yo voy a filmar un video y bánquense el proceso o sea bánquense el proceso de como artistas entender qué contenido quieren mostrar y que un poco pasó y por eso me gusta también traer dos artistas acá como ejemplos un poco pasó con María Becerra porque hizo todo un cambio terrible o sea comenzó subiendo videos de entretenimiento para llamarlo de alguna manera hasta que después cuando ya tuvo muchísimos seguidores dijo bueno voy a lanzar mi carrera musical y ahí lanzó su carrera musical que comenzó en realidad con un video con una canción con un challenge para los haters y ahí se animó a hacerlo pero digamos todo esto vamos a ver acá no puse el año de cuando ella comenzó en Facebook pero todo esto también le ha llevado varios años otra cosa que también tiene que ver con su comunidad ella en el comienzo en sus videos siempre mandaba saludos a a sus seguidores o sea decía el nombre de sus seguidores que en ese momento era arroba tiki guión bajo 75 los nombraba al final de sus videos y eso también genera un vínculo con tu audiencia un feedback muy este muy lindo y muy de cariño con tu audiencia cada uno tiene su personalidad no es que todos tienen que ser como María Becerra o sea simplemente yo les cuento cómo ella fue armando su audiencia cómo fue armando su comunidad y por qué ella hoy tiene toda esta cantidad de seguidores toda esta cantidad de seguidores no nace de un día para el otro o sea es algo que se va gestando y que se va armando y me imagino que muchas veces no habrá tenido ganas de filmar videos o se habrá tenido vergüenza porque un video no sé qué bueno pero sin embargo o sea superó esa vergüenza y superó un montonazo de cosas y hoy en día está donde está bueno otro punto de estrategia de marketing de María Becerra es esto que les contaba anteriormente ella realizó toda una búsqueda sabía que quería ser artista sabía que para eso tenía que ser visibilizada entonces para eso comenzó comenzó a subir videos en sus redes y digamos logró castinear llegar a castings para lograr una obra de teatro y después dijo bueno no quiero dedicarme a la música y lo hizo hizo un giro en su carrera para poder ir hacia el camino que ella quería no fue de un principio a ser cantante sin embargo igual había videos de casting de ella cantando fue un recorrido entonces en esto también se lo digo como ejemplo para que no tengan miedo de que por ahí ustedes son artistas jóvenes y dicen bueno pero yo todavía no tengo muy definido qué quiero hacer sé que me gusta el arte o en realidad no sé canto pero también actúo pero también me gustaría conducir un programa y también me gustaría no sé qué porque generalmente los artistas hacemos esto un poco nos gusta el artista le gusta el arte y le gusta todo el arte y pinto yo siempre lo que digo es comenzá por algo o sea decir bueno este año no es que dejar de hacer las otras cosas pero en cuanto a marketing en cuanto a las redes sociales decir bueno este año voy a subir videos cantando voy a empezar por eso voy a poner mi celular voy a elegir una buena la mejor toma que puedo conseguir en mi casa y voy a cantar voy a mirar a cámara tuc tuc canto listo después cuando qué sé yo pasan los meses o pasa un año y ustedes dicen lo del canto no sé me gustaría más pintura o no sé otro arte que también les guste bueno listo pasan a eso no es que nadie se va se va a morir por cambiar de rama artística o sea los artistas vamos evolucionando también con los años generalmente al principio queremos una cosa o entendemos el arte desde un punto de vista y después con los años va cambiando esa mirada entonces bánquense eso también es ese proceso ser visibilizados significa que se tienen que exponer y yo sé que muchos de ustedes serán tímidos y por ahí dirán bueno pero por qué me tengo que exponer bueno la verdad que si sos artista tenés que exponerte porque si no o sea haces arte dentro de tu casa y que nadie te mire que esa es otra que no está mal pero bueno o sea digamos es imposible vivir del arte si vos no vendés tus productos o sea ahí también definir qué tipo de artistas quieren ser y en un momento le pasó a María Becerra porque ella dijo bueno me voy a dedicar a la música ella comenzó a hacer sus videos musicales pero claro no tenía la experiencia de subir al escenario y cantar para X cantidad de gente y tuvo que en un momento quebrar eso y subir al escenario y aprender a trabajar con tanta cantidad de público y manejar esa energía hermosa que tiene cantar en vivo o actuar en vivo o estar en escenario en vivo eso lo tuvo que aprender y fue un desafío para ella ella misma lo cuenta en sus entrevistas bueno qué más otra estrategia de marketing utilizada por María Becerra es el tema de las colaboraciones con otros artistas que esto es algo que está muy de moda pero más allá del tema de la moda digamos me parece que es algo súper positivo digamos ¿por qué? porque los dos los dos artistas que colaboran suman 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 y entonces vos tenés tu audiencia más la audiencia de la otra persona y además también vas como abriendo un poquito tu estilo eso también pasa un poco con María Becerra que ella digamos va cambiando un poco de estilos de música y demás como para generar nueva audiencia o adaptarse como artista bueno merchandising por último la última estrategia vamos a decir de María Becerra ese tema del merchandising que también tiene productos en su página oficial en su tienda oficial inclusive son aros remeras y demás eso también tiene que ver con ella bueno usted me va a decir ¿pero por qué me estás contando de merchandising yo soy una artista under independiente y demás y yo lo que te voy a decir es pensá en grande ¿no? pensá en grande María Becerra al igual que Bizarrap e igual que muchísimos artistas de todo el mundo empezaron de cero tocando puertas haciendo videos subiendo ¿no? y yo me imagino que si vos estás en este seminario de marketing para artistas y te te dispusiste a decir bueno voy a tomar dos horas de mi tiempo para hacer este seminario es porque vos como artista querés crecer y si vos querés crecer necesitas trabajar ¿y cómo vas a trabajar? bueno tenés que trabajar en tus redes no queda otra esto no es mágico esto simplemente es trabajo ¿sí? y vamos a volver acá bien yo quiero que si ustedes tienen alguna pregunta la vayan poniendo ahí en el chat esperen un segundo quiero leer el chat ¿qué dice? acá Edgar no sé si hizo un estudio igual en Miami no sé a qué te referís lo del estudio perdón que lo leí más tarde si querés aclarar ahí Edgar vayan haciendo preguntas vamos a seguir con esto bueno y ahora que nosotros esperen que cego lo del chat un segundo y pongo acá así queda más bonito presentación bueno y ahora que vimos lo de marketing que vimos los ejemplos de estos artistas que han hecho todo a polmón que les ha llevado años años no fue un día para el otro ¿ok? que se han equivocado que han hecho cosas que han subido videos con mala luz con mala imagen con cosas este voy a decir vos horribles pero bueno se han animado eso sí han sido atrevidos entonces esa es otra palabra que también se las tiro como artistas sean atrevidos ¿ok? bueno vamos ahora así vamos a ir de a poco con algunos tips ah esperen no antes de los tips quería decirles algo esperen un segundo voy a dejar de compartir perdón por la desprolijía ahí va vayan pensando las preguntas quiero que hagan preguntas bueno primero voy a hablar brevemente de algunas cosas que son importantes y ahora sí vamos a ir con los tips específicos para que ustedes se lleven información de estas dos horas ¿ok? primero que hay algo que se llama marketing de influencer que seguramente ustedes habrán escuchado en algún lado hablar que significa que son empresas pueden ser empresas grandes marcas grandes o marcas chiquitas que están buscando influencers que tengan seguidores orgánicos es decir reales para hacer un contrato ¿sí? entonces en ese contrato vos lo que haces es subir un posteo de un restaurante o de una empresa o de una marca o de lo que sea a tus redes sociales puede ser en formato feed en formato reel o no sé en formato con el que vos hayas llegado a un acuerdo y esta empresa lo que hace es digamos uno puede empezar al principio la mayoría de los influencers empiezan por canje y decir bueno me dan un voucher para ir a comer o me regalan una ropa o lo que sea y después se empieza a generar ingresos ¿no? ¿qué es lo que quiere la marca? la marca lo que quiere es audiencia público y necesita público que confíe en su producto entonces dice bueno ¿qué hago? contrato un influencer el público del influencer la audiencia del influencer confía en él y entonces yo puedo vender mi producto a través del influencer ¿no? para el influencer es una fuente de ingreso y para la marca invierte en algo bastante económico para la marca ¿sí? antes las publicidades se hacían en la televisión hoy todavía en día se hacen no es que no se hacen pero salían muchísimo dinero hoy en día la mayoría de las publicidades se hacen en las redes sociales se les paga a los influencers por esa publicidad por ejemplo la otra vez estaba hablando una artista argentina y le preguntaban si ella recibía digamos sponsors y demás y ella dijo que sí y le preguntaron cuánto ganas por cada posteo y voy a decirlo para que sepan estamos hablando de una una chica una artista que es bastante conocida en la Argentina por posteo gana en pesos argentinos entre 350 mil a 400 mil pesos que es un dinero importante y ella dice que gana más con los posteos que a veces con los contratos o que a veces mismo en la televisión pero qué pasa como artista vos tenés que estar en la televisión y también tenés que estar en las redes porque si vos no estás en las redes nadie te va a contratar y nadie te va a ver ¿cómo hacés para que la gente vaya a verte al teatro o a ver tu concierto? ¿cómo le vendés a vos la gente que no te conoce? las redes es una manera de llegar a audiencia a público nuevo lo que tiene el tema del marketing de influencer es que ustedes tienen que elegir con qué productos quieren comercializar en sus redes sociales o sea la idea es que ustedes sean auténticos y sinceros con su audiencia y que bueno que siempre busquen productos que los identifiquen o que no los hagan quedar mal por ejemplo no sé si harían publicidad de un papel higiénico o algo que va en contra de sus intereses o no sé si son por ejemplo no sé fitness o lo que sea no van a hacer publicidad de una cerveza creo yo iría como un poco en contra de los valores de su marca por eso también es importante que ustedes hagan un análisis de cuáles son los valores de su marca la marca de ustedes son ustedes mismos como artistas otra cosa que también se fijan las marcas para contratar a un influencer es se fijan todos los posteos analizan todo por supuesto que también te piden una métrica de tus posteos de tus seguidores y de tus de tu Instagram para ver cómo está la marca se fija si vos tenés posteos de otro producto parecido a la misma categoría de esa marca si vos tenés no sé suponete yo subo posteos de una marca de ropa y viene otra marca de ropa y me dice Verónica ¿y querés ser mi influencer de marca? yo digo sí, sí después ellos investigan en mis redes y se fijan que yo ya hice con otra marca de ropa que encima es como muy parecida bueno lo más probable es que no me den ese contrato porque también un poco las marcas tienen esa cosa de exclusividad bueno obviamente si quieren exclusividad nosotros como artistas le tenemos que decir el contrato bueno listo ¿querés mi exclusividad? pagala obviamente que al principio uno no puede exigir todo esto de exclusividad y demás porque bueno está recién comenzando bueno en cuanto a los influencers hoy en día hay como diferentes clasificaciones yo voy a dar dos clasificaciones como para que para que tengan un poquito de idea tenemos los nano influencers que son influencers hasta 5.000 seguidores que también son utilizados por las marcas ¿por qué? porque las marcas quieren seguidores orgánicos entonces les interesa este tipo de seguidores y por ahí también acercarse a ciertos nichos que de otra manera sería como un poquito más difícil acercarse por ejemplo no sé un cantante de hard rock digamos si tengo un producto específico para esa gente aunque tenga menos de 5.000 seguidores la marca va y lo contrata a este nano influencer después tenemos micro influencer que es de 5.000 a 20.000 seguidores los influencers intermedios que son de 20.000 a 100.000 los macro influencers que son de 100.000 a un millón de seguidores los mega influencers y celebridades con más de un millón de seguidores y acá quiero contar una anécdota que le pasó a Pampita hace varios años cuando ella no tenía todavía armado su Instagram porque bueno antes las celebridades no le gustaba mucho tener un Instagram o redes sociales abiertas porque no le gustaba mostrar su vida privada pero Pampita tenía un contrato con una marca de no me acuerdo si era L'Oreal o alguna de esas y entonces llegó el principio de año donde ellos renuevan el contrato y ella iba a renovar el contrato y la marca le pregunta Pampita vos tenés Instagram y ella le dijo que no y la marca no renovó el contrato con ella estamos hablando hace un par de años ya porque no tenía Instagram obviamente pasaron un par de meses y Pampita abrió su Instagram y hoy tiene un montonazo de seguidores y sube cosas y demás pero digamos los artistas sabemos pero esto sí o sí lo sabemos que si queremos tener trabajo tenemos que abrir un Instagram por supuesto que vos me vas a decir hay pero hay artistas que no tienen Instagram hay artistas que no tienen redes sociales sí bueno perfecto por supuesto no digo que no pero seguramente tienen alguna otra manera de hacer llegar su arte a la gente este es un medio capaz que el día de mañana hay otro medio pero este medio que hoy está es algo que a ustedes les va a abrir un montonazo de puertas bueno después quería hablarles un poco de categorías de influencer que hay de todo un poco obviamente tenemos arte pero dentro del arte hay diferentes ramas y se lo voy a decir a esto porque también quizás le genera como ideas de contenido para hacer para las redes sociales bueno tenemos cocina moto auto por supuesto tecnología hay artistas que además de que son no sé estandaperos o demás hablan sobre tecnología o sea encontrar temas de interés que te apasionen para tus redes food business fitness viaje beauty moda next gen o sea nueva generación influencer positive o sea que como que generan pensamiento positivo y demás lifestyle entretenimiento humor bueno hay de de todo un poco o sea ustedes tienen como que elegir qué es lo que qué es lo que les gusta dentro del arte como para generar ese contenido voy a compartir acá vamos a poner voy a leer un poquito lo que pusieron esperen un poquito que estoy leyendo ah bueno acá me pregunta Candela qué redes sociales recomendás para venderse bueno ahora ahora vamos a ir a los puntos y ahí vamos a hablar de las redes sociales ah acá Edgar dice Shakira no vino a Ramos Mejía lo grabaron en Miami ah no tenía ese dato muy bien Edgar acá dice Verónica en el caso del álbum de figuritas Bizarrap acá dice Carlos Carlos Bello el moderador él ya lanzó una app para hacer la misma lógica del álbum de figuritas pero virtual mira vos esa no la tenía a ver voy a leer un poquito lo que lo que dice Des Sauris para para responder ahí en grupo dice en un principio dijiste que nos pensemos como si fuéramos Coca-Cola lo pienso como un yo marca pero cómo hacemos para que el yo marca no se coma al yo persona a ver en mi caso me pasa que me abrumo rapidísimo intentando mantenerme al día con tendencias y termino sintiendo que pierdo el hilo de lo que quiero decirle al mundo que el mundo tome de mi arte muy lindo esto que escribiste y gracias por compartir uno siempre tiene que mantener la esencia como artista acordarse de por qué sos artista y cuál es tu mensaje que querés dejar al mundo está bien que necesitamos comer necesitamos vender nuestro arte pero hay un límite para eso y creo que en el caso de estos dos artistas que yo traje como referentes para que ustedes se inspiren sí hoy los vemos y son exitosos y demás pero creo que son artistas simples también de barrio o sea les gusta subir al escenario pero más que nada les gusta hacer su arte disfrutan de su arte por ejemplo no sé el caso de Bizarrap que bueno que sigue trabajando en su mismo estudio de grabación que tiene como digamos no muestra no muestra su cara o sea y yo no sé si vos mañana un entrevistador le dice bueno Bizarrap te pongo un millón de dólares y me mostrás te sacas los anteojos no para mí no se lo saca eso tiene que ver con tu esencia y con quien sos y también un tema que yo siempre hablo con todos mis clientes es lo siguiente no le tengan miedo a las redes sociales ustedes van a compartir en las redes sociales lo que ustedes quieran y hasta donde ustedes quieran no es necesario que muestren toda su intimidad no sé su casa su baño no no es necesario cada uno elige qué quiere mostrar no tengan miedo de eso pero definitivamente hay un bueno saben que yo soy actriz entonces hay un un teatrero que analizó perdón ya murió sí Peter Brook él analizaba mucho el escenario y demás y decía el actor no es actor si no hay un público que lo vea y yo digo el artista no es artista si no hay un público que mire eso porque qué pasa si yo me encanta pintar y demás y lleno toda mi casa de cuadros y de cuadros pero nadie ve ese arte queda en la nada entonces más que nada el marketing tomado en el buen sentido por supuesto que hay qué sé yo no sé inteligencia artificial que está de moda ahora o un montonazo que neurociencia y demás donde investigan la cabeza para ver cómo piensa tu audiencia y entonces a partir de eso tuc 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 generas audiencia generas audiencia generas audiencia llevado desde el punto de vista del marketing sí por supuesto que se puede hacer pero por supuesto que eso también cae generalmente los artistas que duran y los artistas que pasan los años y todavía los seguís viendo como no sé por ejemplo de Madonna Sting un montonazo de gente es gente que ama su arte y que lo sigue haciendo y que lo va a seguir haciendo digamos no importa en qué formato por ahí se tienen que adaptar porque bueno hoy está de moda una cosa mañana está de moda otra y ahora vamos a hablar de las redes sociales que era una pregunta que me hicieron porque eso también o sea hoy está de moda Instagram pero por ejemplo había leído que una artista se hizo acá en Argentina ha sido muy conocida por su canal de YouTube que después bueno YouTube quedó como a segundo plano empezó con Twitch y entonces ya no era tan conocida digo o sea vos podés llegar a ser famoso por X situación pero el tema es qué haces con la fama para mí es más importante como artista ser visibilizado que la fama una vez que vos sos visibilizado que tu producto se conoce obviamente que también eso tiene que tener este el plus de tu arte ¿no? de tu mensaje de que realmente sea un arte este hecho desde el corazón y no desde bueno quiero ganar tanta plata me parece que eso ya no da sí las categorías acá me pregunta Denise ¿cuáles son las categorías según la cantidad de seguidores? sí son las que había nombrado antes ¿sí? por la cantidad de seguidores igualmente digamos el tema de las categorías y del marketing de influencer me parece que es un segundo paso en un primer paso lo que ustedes tienen que hacer es armar sus redes sociales y para eso voy a compartir pantalla sigan escribiendo preguntas que está bueno un poco agarrando esto y ahí ponemos presentación ¿cuánto vamos? bueno vamos a subir por dónde empieza esta es la gran pregunta bueno primero pensá en grande que esto es una frase que ya la dije pero la verdad que la voy a volver a repetir porque porque tenés que pensar en grande para actuar en grande si vos pensás en chiquito lo más probable es que actúes en chiquito ahora si vos pensás en grande y decís bueno a ver me voy a anotar en este seminario de marketing para artistas listo bueno voy a anotar todo lo que ella me dijo tuc 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 saco fotos tuc 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 y empiezo ¿cuándo empiezo? y empiezo hoy ¿sí? no esperen no el mes que viene no cuando cuando me haga tal cosa o el otro me acuerdo por ejemplo que yo tenía un colega que era director de teatro y actor y entonces yo le decía bueno pero andá ya a las castineras para mandar currículum y demás y me decía no, no lo que pasa es que ahora no puedo porque me tengo que arreglar este diente acá y entonces porque era muy estético no, no no quiero ir ahora a los castings y demás y bueno y por ahí se le pasaron años con eso de me tengo que arreglar el diente vayan ahora o sea ¿cuándo van a dejar todo esto? para dentro de 5 años 10 años no empiecen hoy con lo que tienen con lo que tienen que es un montón hoy tener un celular es es mágico y si no tienen un celular pidan un celular prestado a algún pariente a algún amigo a alguien che préstame el celular una vez por semana una horita y ahí se filman los videos y empiezan a subir a subir a subir bueno vamos por partes primero ¿por dónde empiezo? por la marca ¿sí? ustedes son una marca ustedes son Coca-Cola ¿qué hago? defino mi marca mi branding creo mi marca ¿sí? hay un montonazo de tutoriales y de cosas para investigar en la red en internet muchos tutoriales que son gratuitos si tienen algo de dinero inviertan en algún curso de marketing digital en algún coach de marketing digital de a poquito van a ir creciendo ¿sí? definir ¿qué tipo de arte vendo? ¿no? o sea si no sé qué vendo o sea bueno estamos mal ¿qué comercializo? ¿no? por ejemplo voy a dar un caso ¿no? un caso mío yo soy actriz básicamente pero bueno hago muchas cosas también entonces para definir un poco mis redes que todavía me falta seguir trabajando más porque no tengo tanto tiempo es hacerme la pregunta bueno a ver como actriz ¿qué quiero vender? ¿qué quiero vender? que soy actriz cómica que soy actriz de drama que no sé que me interesa hacer documentales que me interesa hacer teatro que me interesa hacer comedia musical bueno me empiezo a hacer preguntas me empiezo a hacer preguntas y empiezo a contestar ¿no? obviamente que uno puede poner de todas las redes sociales pero empecemos con alguna cosa bueno no sé si te gusta la comedia musical bueno listo filmate algunos videos de comedia musical o si estuviste trabajando haciendo obras empieza a armar archivos con todas tus fotos y todos tus videos de todos los trabajos que hiciste esto lleva muchísimo tiempo y es algo que laburamos muchísimo con mis clientes que lo primero que les digo es envíenme un currículum y la mayoría me dice no, pero Vero no tengo currículum o el mío está súper desactualizado bueno uno me dice no, te lo voy a dar la semana que viene no, te doy la otra la otra bueno, y así pasa un tiempo hasta que le digo no, no hagamos una cosa mandame un audio y decime todo lo que hiciste lo que te acuerdes bueno y ahí vamos anotando punto por punto todas las cosas que hicieron porque cuando uno ya pasan unos años por ahí te olvidás de cosas que hiciste te vas acordando ah no, pero yo actué en tal obra y yo hice tal comercial y yo bueno, y ahí te vas acordando o sea esto es importante tener archivado ese archivo preferentemente ténganlo online es decir en un documento en Google puede ser Google o puede ser otro pero digo ténganlo online porque el día de mañana le piden para algún laburo lo que sea y ya lo pueden descargar empiecen a hacer eso eso también es importante todos los laburos artísticos que hicieron pídanles material a la gente con la que laburaron todo esto se puede después subir a las redes sociales como TBT que significa que es como un recuerdo de cosas que hiciste en tu pasado y lo van subiendo un poco a veces yo les digo que las redes sociales son como un currículum vivo más copado donde uno pone cosas que hizo para que para que la audiencia conozca pero también ojo siempre se tienen que acordar que las redes sociales las está mirando la audiencia y también los está mirando los productores entonces subo 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 actual y viejo actual y viejo ¿cuáles son los atributos de mi marca? ¿sí? bueno quizás todas estas preguntas que yo les estoy haciendo ahora lo más probable es que no las puedan contestar hoy ni en seis meses por ahí pero si ustedes trabajan una vez por semana aunque sea en sus redes sociales y acá seis meses van a poder llegar a contestar todas estas preguntas ¿sí? pero claro tienen que trabajar tienen que dedicarle tiempo otra no queda ¿cómo me diferencio de la competencia? ese es otro punto también muy importante nosotros hacemos todo un análisis de la competencia es decir si yo por ejemplo no sé soy actriz argentina entonces ¿qué voy a hacer? voy a analizar las actrices argentinas voy a marcar voy a buscar referentes de actrices argentinas y si por ahí no sé quiero trabajar en otro país investigo de ese otro país en el que yo quiero ir a trabajar ¿cómo vas a hacer para que la gente se identifique con vos como artista? bueno este es otro punto obviamente que todo el mundo no se va a identificar con vos pero sí tu audiencia entonces vos tenés que detectar también el feedback de tu audiencia ¿qué significa el feedback? bueno lo que te escriben abajo en comentarios ¿no? che esto me gustó che no sé qué fíjense los comentarios también suman para para cambiar o como para proyectar bueno esto está medio flojito voy para el próximo video lo voy a mejorar ¿cuál es el valor que vos das como artista? esto ya lo hablamos el valor serían los valores los valores que tiene mi arte ¿qué valor quiero dejar? no sé el valor de la amistad valores que quiero dejar con mi arte ¿cuál es tu identidad? ¿cuál es tu look o estilo propio? esto es algo que se va a ir desarrollando ¿sí? qué sé yo por ejemplo no sé hay artistas que son veganos y que eso tiene que ver también con su identidad hasta en su forma de vestirse que no se vestirían con algo de cuero bueno eso también cuenta obviamente de un día para el otro tampoco es que vas a estar súper lookeado como un artista porque también soy consciente de que eso es dinero pero a la vez no uno puede lookearse con algo básico o ir a una feria americana de ropa usada digo o sea el look pasa por por un estilo y pasa por una búsqueda ¿no? si ustedes ven a los artistas por ejemplo bueno en el caso de Bizarrap ya había comenzado digamos así él tenía bien en claro que no quería que se vea su cara en el caso de María Becerra ella digamos se nota que ha sido asesorada un montón con su look y demás sobre todo en este en este giro que hizo para hacer una una su carrera musical ¿no? bueno punto 2 y esto es súper fundamental monetización analizo según mi arte qué tipo de monetizaciones puedo tener o sea monetización significa dinero ¿cómo puedo yo vivir de esto? pero o sea súper este súper pisando tierra bueno no sé a ver ¿qué hago? vendo tickets para que me vengan para que me vengan a ver al teatro para que vengan a ver mi concierto ¿qué más puedo hacer? no sé vendo vendo remeras o quizás puedo hacer este colaboraciones con otros artistas o sponsorido de alguna marca ¿no? o sea empezar a analizar un poco el mercado del arte al que yo me voy a dedicar si yo soy pintora tengo que investigar el mercado del arte y lo que voy a hacer es si estoy en Argentina investigo el mercado del arte en Argentina si estoy en Ecuador había uno de los chicos ahí investigo el arte de pintura en Ecuador y encima podría ser un poquito más finito digamos a ver ¿qué soy? ¿artista abstracta? investigo el mercado del arte de pintura abstracta en Ecuador entonces una vez que investigué eso si ya puedo ir abriendo otras investigaciones pero primero tienen que investigar eso sí eso es ese engorroso digamos el tema de investigar y demás pero bueno no queda otra y me imagino que también al principio ustedes por ahí no tienen los medios económicos como para contratar gente para que se los haga entonces lo van a tener que hacer ustedes el punto tres es la competencia analizo mi competencia todos los detalles busco mis referentes artísticos esta mini investigación que yo hice de Bizarrap y de María Becerra me llevó varios días y podría haber seguido investigando más todavía porque fue investigar sus redes investigar sus entrevistas gráficas sus entrevistas audiovisuales escuchar cómo piensan y demás ¿qué pasa? cuando vos te apasiona algo como imagino que a ustedes les apasiona su arte no hay límite no hay límite y les puedo asegurar que si ustedes analizan su competencia van a van a sacar muchas cosas pero sobre todo más allá del aprendizaje de bueno ver este artista qué sé yo se van a inspirar los artistas necesitamos inspiración necesitamos empuje necesitamos creer en nosotros mismos por eso les digo ustedes tienen que pensar que son una marca ustedes tienen que creérsela y muchas veces sobre todo cuando uno nace en una familia que no es de artistas es bastante difícil el hecho de confiar en tu arte y confiar en que vas a vivir de tu arte porque además bueno me imagino que la mayoría son latinoamericanos y sabemos lo difícil que es para los latinoamericanos ser visibilizados pero bueno o sea pensamiento positivo y trabajo 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 si ustedes tienen muchos trabajos y solamente tienen libre el domingo de 7 a 9 de la noche y bueno el domingo de 7 a 9 de la noche se sientan armar estrategias de marketing para sus redes sociales tienen dos horas a la semana sí no es nada pero es porque si ustedes todos los todos los domingos se sientan esas dos horas y se ponen a trabajar a trabajar a trabajar yo les puedo asegurar que en un año se van a ver esos resultados sí quizás esos resultados no son increíbles no son 10 millones de seguidores pero son y una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra y quizás eso genera un contacto un trabajo una colaboración con otro artista aprendan también a ser agradecidos y a ser generosos con los artistas con los compañeros que tienen al lado suban cosas de ellos a sus redes subanlos en stories arrobenlos porque también es como es lindo poder ayudar al otro ¿no? bueno vamos al punto 4 espero que me fijo acá vamos re bien con el tiempo y de ahí me voy a fijar las preguntas ¿ok? vamos con el punto 4 es audiencia y esto es algo muy importante obviamente que uno al principio no sabe cuál es la audiencia ¿no? porque también está como que te falta saber qué tipo de arte querés hacer o como tu identidad como artista todavía no está armada entonces obvio que tu audiencia tampoco va a estar definida pero igualmente es importante digamos ir pensándolo e ir armándolo y voy a contar el caso de Justin Timberlake que él tenía muy este caso lo analicé el año pasado él tenía muy bien en claro cuál era su evidencia él también este nació de YouTube porque subía canciones a YouTube subía covers a YouTube y creo que él era de Canadá o algo así un productor de Estados Unidos lo escuchó en YouTube y habló él era menor de edad así que habló por teléfono con su mamá y lo convenció para que viaje a Estados Unidos a hacer un show y bueno y ahí lanzó todas sus redes todo su éxito él en ese momento y todavía creo que tiene su Twitter y tenía bien pero bien bien definido cuál era su audiencia la audiencia de él eran chicas adolescentes para llamarlo de algún rango de edad entonces lo que hacía siempre era escribir Twitters y cosas digamos para sus fans y también a veces lo que hacía era retuitear posteos de sus fans que decían no sé te amo o no sé te fui a ver en este show no sé qué bueno entonces él retuiteaba eso ¿y qué pasaba? la fan se sentía como protagonista uy mirá ya me retuiteó mi tweet no sé qué y bueno se sentían como súper presentes ¿no? eso es algo que nosotros necesitamos hacer con nuestra audiencia y que un poco también lo hacía María Becerra al principio en sus videos cuando ella se tomaba los últimos minutitos para decir gracias a no sé quién gracias a no sé quién gracias a no sé quién que era toda gente que le escribía ¿no? y los nombraba entonces el artista vive gracias a su audiencia y esta audiencia tiene que estar presente ¿sí? entonces ¿cuál es mi nicho? selecciono mi audiencia ¿cómo posiciono en la mente de mi audiencia mi marca? bueno eso no va a llegar hoy pero sí va a llegar en algún momento y lo tengo que ir pensando es decir por ejemplo yo soy cantante cantante pop llega el fin de semana y todo el mundo dice bueno ¿qué vas a hacer este fin de semana? uy no sé bueno yo voy a ir a ver un show a mí me gustaría ir a ver un show de música pop ¿conocés a alguien? entonces el otro dice no conozco a este 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 bueno te dicen diez cantantes de música pop entre esos diez cantantes estoy yo número voy a ponerle cuatro ¿por qué esa persona va a elegir venir a ver mi show y no va a ir a ver los otros nueve shows que hay bueno eso es el posicionamiento ¿sí? ¿por qué la gente elige ver tu show? bueno eso es algo que vos tenés que pensar ¿qué das en tu show? ¿qué bonus track? ¿qué diferencial? ¿qué es lo que vos generás? o sea nosotros mismo pensemos lo del otro lado ¿no? no ya como artista sino como audiencia ¿cómo nosotros como público elegimos ir a ver un show? ¿por qué elegimos pagar el ticket de un show y no el ticket de otro show? a mí me pasó por ejemplo hace dos o tres semanas que fui a ver un show de una cantante francesa que se llama SAS que es muy buena fue en Argentina y fui con toda mi familia y bueno la verdad me re gustó pero el único punto como audiencia que no me sentí de todo cómoda fue que ella hablaba todo en francés claro tú no me vas a decir claro es de Francia ella hablaba todo en francés pero ¿qué pasó? no contrató a alguien para que tradujera lo que ella decía y yo en ese sentido como audiencia me sentí un poco no sé como poco poco entendía como poco lejana con la artista hubiese contratado a alguien un traductor de francés a español porque a mí hubiese gustado entender lo que ella decía encima hablaba un montón no es que no hablaba un poquito hablaba un montón bueno esos son detalles que ustedes tienen que tener con la audiencia en un curso que tomé de producción con uno de los mejores productores de Argentina él decía que la experiencia del público comienza desde que compra el ticket de la entrada ¿sí? va hasta el show o hasta el teatro y sale del teatro ¿sí? ¿por qué? a ver si yo compro el ticket de la entrada en una plataforma esa plataforma retrucha no sé no puedo imprimir la entrada tengo problemas técnicos bueno ya es un bajón para mí como audiencia entonces eso va a repercutir en mi público si por ejemplo yo elijo dar un concierto lo que sea en un teatro que está en un lugar que es bastante peligroso y a la salida del show a uno del público no sé le pasa algo obvio que yo como artista no tengo nada que ver pero a ver el público va a tener una mala experiencia por eso ¿me entendés? o sea es así la experiencia es todo bueno ahora estoy como artista estoy trabajando en stand-up entonces estaba hablando con un colega stand-upero y me reía porque él me decía Vero nosotros somos responsables de todos cuando vos haces stand-up vos haces tu show con el micrófono pero además la gente generalmente está comiendo es en un bar y demás está tomando una cerveza bueno si la comida que está en ese bar es fea o si la cerveza está caliente a vos como stand-upero como artista te van a echar la culpa y van a poner en tus redes si no no estuvo bueno el show porque la cerveza era caliente y vos decís pero yo no vendía cerveza yo vendía mi show de stand-up bueno así te cargo porque va todo de la mano es toda una experiencia y ahora la gente lo que tiene es que te sube a las redes sociales la devolución entonces eso también tengamos cuidado como artistas seamos selectivos a dónde vamos a subir cómo vamos a subir al escenario qué experiencia le vamos a dar al público a veces es mejor esperar un buen lugar o un buen horario o algo mejor antes de lanzarse ir a a cualquier lugar a cualquier horario y demás obviamente cuando uno recién empieza tocas puertas y bueno la que abre entras y haces tu show pero piénsenlo aunque sea también a futuro cómo armo mi comunidad qué nombre le pongo a mi comunidad esto también es interesante ya piensen a futuro qué nombre le quieren poner a su comunidad y bueno y hoy vimos dos casos Bizarrat y María Becerra ambos dos armaron su comunidad desde cero en las redes sociales esperen que quiero a ver si hay alguna pregunta ahí se dice Justin Bieber perfecto si me lo confundo qué mal ahí va ahí pusieron lo del coso perfecto ahí ya no que lo cierro vamos a la otra bueno vamos por la cuarta vamos ahí ahí ya perfecto que recién alguien me estaba preguntando de la red social selecciono una red social según mi estilo y mi disponibilidad ¿por qué puse lo de la disponibilidad? porque hay veces que uno tiene tiempo como le dije o sea capaz que tengo tiempo los domingos dos horas y bueno y solamente puedo subir una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes bueno si esas son mis posibilidades y mis disponibilidades lo voy a hacer ya está no voy a esperar seis meses o un año o tres años a ganarme el loto o la lotería para abrir mi red acá puse varias redes sociales pero la verdad que el tema de elegir es algo muy personal y también tiene un poco que ver con la audiencia vamos a ir parte por parte LinkedIn antes era una red específica para buscar trabajo pero las marcas las empresas perdón se dieron cuenta se avivaron de que era un hermoso lugar para conseguir seguidores y audiencias entonces ¿qué pasa? ahora las empresas suben cosas suben posteos a LinkedIn de varios temas o sea algunos son específicos sobre sus productos y otros quizás no tanto digamos como porque quieren generar nichos de otros temas o suben alguna alguna cosa especial que tenga que esté de moda que esté en trend como por ejemplo no sé el día de la madre y suben un video sobre la madre ay perdón que le aparecen cosas en la computadora bueno LinkedIn también hay varios artistas que están en LinkedIn de todo tipo de arte por ejemplo uno de los que está es Julio Boca generalmente la mayoría de los artistas no están en LinkedIn no sé por qué pero no están pero bueno es un lugar también que me parece importante para estar para ser visibilizado para generar contactos mucha gente consigue trabajo por medio de LinkedIn pero no solamente porque se postula para un trabajo sino porque le escribís con un mensaje a X persona que es productor o no sé qué y bueno y por ahí podés generar alguna entrevista online así que LinkedIn es un hermoso lugar también para estar y para que te vean bueno vamos al Instagram que es la frutillita del postre en este momento en realidad podríamos decir TikTok también bueno Instagram también ha crecido muchísimo muchísimo podés sufrir contenido de todo tipo en diferentes formatos siempre se está como actualizando aparecen cosas nuevas a veces lo que tiene Instagram al igual que las redes sociales es que te marean que aparecen cosas cosas y no sabés cómo usarlas pero bueno de a poco ellos también van haciendo cosas que son como más fáciles o sea antes no se podía no sé poner un link ahora sí se puede poner un link antes no se podía poner tantos links ahora sí se pueden poner tantos links bueno se van abriendo porque entre ellos mismos van compitiendo y bueno eso a nosotros nos favorece ¿qué más puedo decir de Instagram? Bueno hablemos un poco del tema de la audiencia y de los nichos porque un poco la elección de las redes sociales tiene que ver con a qué nicho me quiero dirigir si yo pienso por ejemplo LinkedIn LinkedIn es más para gente no sé profesional o de cuarenta y pico para arriba podríamos decir Instagram es para ahora ahora ya es ahora ya es para todas las edades en realidad perdón Instagram pero al principio era más para gente joven de veintipico y demás ahora ya no es tanto todo el mundo tiene un Instagram todo el mundo tiene un Instagram y ¿qué pasó? con el tema de la pandemia todo el mundo abrió un Instagram entonces se llenó otra cosa que también les digo es que tienen que pensar bien qué contenido ahí lo puse lo del contenido no qué contenido van a subir bueno que está en el punto siguiente defino qué contenido voy a subir ¿por qué? porque si yo quiero vender algo no puedo estar todo el tiempo vendiendo comprame 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 en las redes sociales porque la gente se aburre la gente quiere ver otro tipo de contenido cosas más divertidas cosas más light por eso es importante que analicen a la competencia y a partir de ahí busquen ideas sean creativos con qué tipo de contenido van a van a a buscar bueno tenemos TikTok TikTok está creciendo ya lo sabemos un montón la otra vez estaba investigando pero estoy tratando de recordar que bueno no sé lo comparaba con otra plataforma que no era LinkedIn perdón que no era TikTok y decía que ahora la mayoría de los chicos jóvenes cuando necesitan buscar algo lo buscan en TikTok ¿sí? porque TikTok tiene de todo o sea tiene bailecito tiene videos pero también tiene muchos tutoriales así que las empresas también muy vivas están pasando TikTok entonces me parece que TikTok también es una herramienta fundamental pero bueno yo tampoco los quiero marear con esta con la otra con la otra empiecen por una empiecen por una digamos y yo les tengo que decir digamos si son artistas generalmente digamos comenzar por un Instagram está buenísimo puede ser por un TikTok también ojo puede ser que el mismo contenido le cambien alguna cosita y lo suban a otra red ¿no? uno va como en Argentina se dice recauchutando material como que voy meto material acá y lo está en TikTok le pongo alguna otra cosita lo paso al Instagram y después lo paso al YouTube y así 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 lo voy como pasando ahora quiero hacer una pregunta que lo voy a dejar como para tipo reflexión es ¿qué va a pasar en el futuro cuando estas redes no estén más o cuando surja otra nueva red que hago yo con todo el material y todo el tiempo que le dediqué a mi Instagram ¿no? esa es una gran pregunta pero bueno creo que también en algún momento como artista está bueno tener una página web ¿por qué? porque todo el material que yo tengo en mi Instagram lo paso a mi página web toda la audiencia que tengo en mi Instagram le digo che si querés ver tal cosa fíjate en mi página web y lo traslado a mi página web ¿no? entonces eso también me parece como importante web o blog pero es importante para hacerlo bueno YouTube como les dije anteriormente había escuchado a una artista argentina que decía no pero bueno porque ella tuvo su fama en YouTube y ahora como está más de moda Twitch ya no tiene tanta fama YouTube se sigue usando o sea a ver hoy en día no sé cuando estás en tu casa por ahí dejás no sé por ahí yo soy de otra generación ustedes por ahí escuchan más de Spotify pero yo a veces muchas cosas que busco busco en YouTube todavía lo sigo usando YouTube o sea que para mí si sos artista YouTube también está bueno hay un montonazo de cosas de YouTube que se fue como adaptando y ayornando a las otras redes por ejemplo ahora tienen unas cosas que se llaman short que son como videos más cortitos la otra vez en uno de los canales de YouTube que trabajo en realidad sin querer quería subir un video entero pero se subió cortito entonces se subió en formato short y tuvo muchas más visualizaciones que un video largo dije ah bueno ahora tengo que hacer videos cortitos bueno eso también como que lo van a ir aprendiendo un poco un poco el marketing es profesional y se estudia y demás pero es prueba y error porque las tendencias en marketing van cambiando entonces hoy se usa short y se usa no sé con música de fondo y que le tenés que poner subtítulos y le tenés que poner caritas y después eso ya pasó lo usó todo el mundo y se usa otra cosa entonces tenés que subir a otra ola y lo que tiene el marketing de divertido es eso que digamos hoy aprendiste a hacer esto y en dos semanas tenés que aprender a hacer otra cosa nueva porque ya ese video que hacías ya no sirve bueno vamos a Facebook que también nos pueden decir ah eso lo usa mi tía o no sé o no se usa o qué sé yo bueno pero hay gente que también lo está utilizando y también depende del país porque por ejemplo me tocó tengo clientes que están en México y estuvimos analizando un poco el mercado artístico en México y una de las cosas que digamos logramos llegar a la a la conclusión es que por ejemplo en México una página de Facebook o o digamos un Facebook de un artista o de una empresa o lo que sea es algo que legitima no que en México no es tanto tener una página web sino más bien tener una página de Facebook o tener un perfil de Facebook entonces eso depende de los países depende del producto depende de un montonazo de cosas y a donde vos quieras llegar por eso hay que hay que investigar y no se tiene que cerrar bueno Twitter es otra que yo siempre cuento que bueno tengo una cuenta de Twitter también creo que esta tengo todas menos la de Twitch Twitch tengo que abrir una bueno de Twitter como yo hago teatro subí información de una obra de teatro y vino un espectador por Twitter yo decía ¿what? y me preguntó toda la dirección del teatro y yo tampoco estoy todo el tiempo subiendo cosas ¿no? en Twitter no soy una Twitter que me digas ah wow mi información no no nada que ver pero digo también es una manera de estar presentes con nuestra audiencia de generar audiencia de que nos vean y tenemos a Twitch que es para los más jóvenes pero que también está creciendo un montón artistas muy conocidos están haciendo programas en Twitch con muchísimo éxito con muchísimos seguidores o sea me parece que esa también es una es una gran opción pero bueno no quiero marearlos porque es mucha la información son muchísimas las redes sociales y yo creo que dentro de cinco años seguramente vamos a tener mínimo no sé yo cinco cinco redes más acá en esta lista el tema es elegir ese tema también es elegir donde ustedes se sienten más cómodos investiguen estas redes fíjense si hay artistas como ustedes ahí o no y bueno y prueben prueben porque también por ejemplo no sé estoy pensando así un poco en voz alta el tema de LinkedIn que no hay tantos artistas me parece que en ese sentido puede ser un lugar un poco un poco virgen como para explorar porque hay más este como a nivel empresa no tanto arte arte por lo menos es lo que yo veo de LinkedIn pero bueno abran uno y comiencen a trabajar sexto defino qué contenido voy a subir esto es importante y por eso también al principio en el momento de la charla les hablé sobre los diferentes tipos de contenido no sé de arte de entretenimiento lifestyle ropa make up o sea digo ustedes son artistas y no sé por ahí vamos a ver qué tipo de arte puede ser pensemos algo son titiriteros vamos a decir un arte no tan convencional son titiriteros y les gusta hacer shows de títeres y demás bueno perfecto entonces el contenido que van a subir va a ser de títeros pero también puede ser por qué no puedo subir al making of puedo subir tutoriales de cómo armo mis títeres cómo armo la escenografía con mis títeres puedo hacer un video de un títere cocinando o un títere no sé como cosas un poquito más disruptivas sacar el arte y combinarlo con otra cosa y a partir de ahí generar contenidos por supuesto que lo que yo les aconsejo es que el contenido que ustedes elijan sea cosas que les apasionen es decir por ejemplo no sé yo no voy a hacer contenido de matemática porque no me gusta no me gusta la matemática entonces no voy a poner un contenido de matemática en mis redes pero sí por ejemplo sí obviamente yo soy actriz voy a hacer sobre actuación sobre teatro sobre cine me gusta la moda también me gusta la comida o sea cosas que te gusten ese tiene que ser el contenido cosas que te gusten y que te apasionen entonces vos no vas a tener problema en armar ese material ahora si yo voy a escribir cosas que no me gustan y que no me apasiona obviamente además la voy a pasar mal Verónica te pregunto molesto quedan 10 minutos para que sepas perfecto perfecto quiero ver a ver si en tu red social es mejor estoy le haciendo preguntas en tu red social es mejor subir cosas de tu contenido o sirve usarlo de manera personal también yo creo que hay hay varias opciones hay gente que le gusta subir cosas personales fotos de su familia y demás y otros que prefieren hacerlo más profesional no hay una manera correcta de hacerlo me parece que cada uno como se sienta más cómodo por ejemplo a mí no me gusta subir cosas de mi vida personal a mi instagram subo cosas profesionales generalmente o sea por ejemplo a mi familia además no me gusta subir cosas pero bueno por ahí yo tengo mi mambo pero si a ustedes no tienen ningún problema con eso pueden subir dice por porfolio digital piden mucho sobre todo en concursos subsidios y mismo con cv ahí va perfecto está bueno esto que decís sofía porque este tema también lo pueden usar como un porfolio el tema de las redes sociales también fíjense la estética la paleta de colores investiguen un poco de eso también que es interesante cuando estamos arrancando nos conviene usar nuestro nombre personal para la marca bueno esa es una gran pregunta tienen que pensar el tema del nombre porque bueno no sé por ejemplo si sos productora podés ponerle un nombre a tu productora si sos cineasta por ejemplo generalmente es con tu mismo nombre pero podés tener un nombre artístico pero bueno también no se hagan tanto rollo por el tema del nombre o sea dense un tiempo límite decir bueno de acá a un mes voy a pensar un nombre bueno no lo tengo bueno arranco con el mío o sea no se hagan rollo con eso esas cosas van a ir naciendo los sobrenombres también van a ir naciendo me imagino que visarrap de un día para el otro no habrá dicho yo me llamo visarrap fue algo que fue naciendo o por ejemplo María Becerra tampoco dígame la nena no o sea bánquense ese proceso y no sé póngase yo trabajo yo personalmente trabajo mucho con deadlines con fechas límites y digo bueno de acá a un mes tengo que definir esto hago esto y lo hago ahí está bueno voy a leer cuánto tengo ahí va perfecto vamos con el punto 7 armo el plan de marketing de esto van a encontrar mucha info en tutoriales y demás hay muchísima información busquen cosas básicas busquen ármese un plan de marketing posible según sus actividades ¿no? yo por ejemplo ahora lo que hago es me armé un Excel online en el Google entonces ahí pongo toda la información y en el caso que yo vaya a algún lado o viaje o lo que sea lo puedo ver en la compu y ahí voy anotando todo inclusive no sé a veces pasa de que veo un artista de un referente y digo este Instagram me gustó o no sé me gustó este posteo le saco print de pantalla y me lo mando y ya lo tengo todo archivado a veces tengo 5 millones de cosas pero también también eso vayan afinando un poco la mirada artística ¿no? para que su Instagram inspire arte ustedes son artistas ustedes no pueden tener un Instagram así nomás su Instagram tiene que estar copado ¿ok? o sea bueno obviamente también no va aprendiendo pero bueno tiene que tiene que inspirar armar el calendario de redes bueno esto de ponerse objetivos si ustedes tienen dos horas por semana dedicarse esas dos horas por semana al principio va a ser mucho trabajo de recopilación de buscar todos los archivos todas las fotos todos los videos de las cosas en las que laburaron si no laburaron en nada no se hagan problemas también pueden comenzar a armar su Instagram ¿qué van a hacer? los que dicen bueno yo no hice nada hasta ahora terrible terrible bueno listo digan bueno voy a filmar un video por mes fíjense en otros artistas a ver qué cosas suben fíjense donde se sienten cómodos y ahí empiecen a subir quería decirle dos cositas que voy a estar dando dos charlas de la Universidad de Palermo también en el OpenDC uno de monólogos y el otro de actuación para cámaras para aquellos que quieran aprender a armar contenido esos dos van a ser interesantes bueno seguimos el 9 realizo campañas con anuncios pagos el tema de los anuncios pagos no se asusten uno puede pagar poquito no es necesario gastar no sé por decir una cifra 100 dólares por mes si no tenemos 100 dólares por mes podemos empezar con algo mucho más chiquito pero está bueno si uno yo por ejemplo lo que hago es cuando a mí me sale digamos me entra dinero por un trabajo artístico yo el 10% de esa plata que me ingresa lo pongo en publicidad para mis anuncios de mis Instagram como tengo varios le digo bueno ese porcentaje va para para hacer un anuncio para que suba el algoritmo y para que vaya de a poco ahí generando generando nueva audiencia eso es lo que tiene los anuncios te va a generar nueva audiencia por supuesto que hay que aprender a hacerlos para no gastar dinero porque a veces tampoco es anunciar por anunciar tienen que mejor hacerlo por medio de Facebook Business porque ahí ustedes pueden elegir específicamente la audiencia a la que quieren ir con sus Instagram a ver estamos bien bueno por último el 10% sería relaciones públicas esto para mí es súper súper importante hay una parte de marketing que es marketing RRPP ¿qué significa relaciones públicas? hacer sociales poder juntarse con otros artistas de la misma rama o de ramas parecidas o de diferentes ramas y poder decir bueno ¿te parece si hacemos una colaboración? ¿te parece si hacemos algo juntos? poder haber arte de otra gente compartirlo en las redes sociales como yo siempre le digo a mis clientes empiecen a poner me gusta en los otros artistas empiecen a hacer comentarios en los otros artistas esto es como una rueda cuando yo doy cuando brindo mi energía y comento cosas y comparto cosas a otros artistas generalmente esa energía vuelve pero no lo hago para que vuelva no lo hago para que vuelva muchas veces yo voy a ver obras de mis amigos de corazón o comparto cuando voy a ver una obra de un amigo en una story pero de corazón entonces eso se genera una hermosa energía de decir bueno yo te voy a ver y el día de mañana yo hago algo venime a ver y bueno y así vamos como como ayudándonos porque la verdad es que nos tenemos que ayudar entre nosotros si nosotros no nos ayudamos como artistas independientes vamos por el mal camino ah no yo solamente voy a publicar cosas mías no pará también publico de la tuya ¿por qué no? bueno y por último lo de crear comunidad que ya lo vimos en los dos casos de Bizarrap y María Becerra que han creado comunidad de cero subiendo videos en sus redes sociales con lo que tenían a mano con lo que tenían a mano ok María Becerra tenía su Facebook subía su Facebook Bizarrap armó un canal de YouTube y subía ahí pero bueno es algo adrenalítico porque no sabés hasta dónde podés llegar pero la verdad que el mensaje que quiero dejar ahora como cierre quedan pocos minutos es que trabajen que crean en ustedes mismos ustedes ustedes son una marca ustedes pueden ustedes valen obviamente que uno piensa en el marketing pero tampoco vamos a dejar de lado la calidad del producto artístico o sea mucha gente dice ah bueno pero cómo voy a hacer con mis tiempos yo no tengo tiempo imagínate que entre que tengo que ensayar o tengo que juntarme a escribir o no sé qué cómo tengo tiempo no voy a tener tiempo para las redes sociales bueno está bien pero si si vos no le dedicás tiempo a tus redes sociales no vas a ser visibilizado y si no sos visibilizado como artista no va a ir la gente a ver tu tu arte y nosotros queremos que la gente venga a ver nuestro arte que la gente compre el ticket ¿cómo hacemos eso? tenemos que salir un poco del círculo de amigos y de amistades yo cada vez que tengo que hacer una obra tengo que agarrar el whatsapp y escribir a todos mis contactos y digo no o sea no puede ser que a esta altura de mi vida todavía tenga que hacer lo mismo del whatsapp el whatsapp no tengo que pensar como marca de abrir la audiencia y salir de ese círculo sí por supuesto van a venir mis amigos y mis parientes a ver la obra sí pero necesito que venga más gente porque si no a ver lo que nos pasa a los que hacemos teatro es que muere esa obra en un mes o en dos meses porque no tenemos más público para que venga a verlo y después allá como seis meses o más una obra y en dos meses se muere porque porque no tenés público entonces me parece que es dedicación dedicación y dedicación acá bueno estoy leyendo certificado de existencia eso no sé todos quieren certificado de existencia muy bien ahí está Ana Bulacio que es pintora muchos tips y herramientas bueno gracias gracias a ustedes espero haberlos podido ayudar sobre todo inspirar inspirar a la acción no decaigan no decaigan porque hoy yo les conté dos casos para que ustedes se inspiren y para que accionen más que nada para que crean y esto es trabajo trabajo puro escucho algo acá gracias Verónica ahí va bueno gracias gracias a todos y gracias a la Universidad de Palermo también a la Universidad de Palermo Gracias.